FANTASTIC SHOW PRESENTA Cody Simpson revela si realmente Miley Cyrus está embarazada Cody Simpson ha roto el silencio y se ha pronunciado al respecto por primera vez Solo los famosos rumores aseguran que Miley Cyrus podría estar embarazada Así el famoso cantante australiano respondía a especulaciones Durante una entrevista a un famoso programa de su natal Australia Desde que Miley Cyrus y Cody Simpson comenzaron a salir a hacer muchas cuestiones En las que se ha especulado sobre su relación realmente Y si hace semanas la pareja estaba orillada de rumores de que ha lanzado una posible ruptura Ahora la pareja de la cantante se enfrenta a un posible embarazo Y es que durante los últimos días han sido muchas noticias de Miley Cyrus Y que han surgido asegurando que la pareja podía estar esperando a su primer hijo Pero por fin Cody Simpson ha roto el silencio Y se ha pronunciado sobre estos rumores de posible embarazo El cantante ha viajado hasta Australia para promocionar su nueva campaña de la firma Bond Y fue allí durante la entrevista en el programa matinal Today El cantante aseguró que su novia no está embarazada Oh si, reunió Cody Simpson en un principio Ha estado embarazada por años aparentemente Ha sido todo tipo de cosas Dejando en claro que Miley Cyrus no está embarazada Así que los rumores se han desmentido por el momento Quien sabe que pasará en algunos meses Por otra parte Miley Cyrus empezó a ser conocida gracias a Disney Channel Quien la formó en el principio de su carrera Cuando daba vida a la protagonista de la famosa serie de Disney Channel Hanna Montana Hoy, ya lejos de ser aquella niña La actriz le hace honor a su metamorfosis Pues siempre está en realidad en numerables escándalos Excentricidades y excesos En estos días se ha vuelto vital una foto de la polémica cantante Que generó gran recuerdo en las redes sociales Donde se la puede ver consumiendo un estupefaciente Aún sin confirmar cuál Por su aspecto se nota que la imagen es bastante vieja Aunque esto no imposibilitó de que la estrella del pop Recibiera millones de críticas Y la escuela respondió asegurando que eso no es actual La impresionante y polémica fotografía Fue tomada hace más o menos 5 años Y al parecer es una foto inédita Ya que hasta el momento jamás había realizado Dicha instantánea del artista Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!